Hola, muy buenas tardes. Hoy es el lunes 3 de agosto y bueno, empezamos otra emisión de la nueva normalidad con un tema muy, muy, pero muy interesante con María Gaña de HR Transformation de Telefónica México. Bueno, vamos a tener una charla muy linda, una charla muy interesante. Un poco, nos decía María, un poco en línea con lo que estábamos hablando la semana pasada. Entonces, bueno, con Cecilia, creo que es una muy buena continuación, una charla que empezamos. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a Raúl. Raúl, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Qué alegría estar acá nuevamente. Con una invitada de lujo hoy, María Gaña. Vamos a presentarla. Qué bueno. Un gusto, María. Un gusto tenerte. Gracias. Gracias a la invitación, Néstor, Raúl. La verdad que encantada de estar con usted hablando de este tema que es la última muda con la pandemia. Claro. Bueno, con la pandemia y antes con el tema de producción digital y todo el tema de desarrollo generado de tecnología, que de alguna manera está descolocando las organizaciones, porque bueno, sigue pasando, ¿no? En cuanto a su cultura organizacional. ¿Cómo fue tu carrera, María? ¿Cómo te desarrollaste? Bueno, no sé si se nota, pero soy uruguaya. La que nota menos. Está más neutro, me parece que tú vas a decir. Yo soy nunca menos, pero bueno, soy uruguaya. La verdad que tengo casi toda mi carrera fuera de Uruguay. Ya tengo 15 años en México. Antes de México estuve un ratito también en Chile, en desarrollo organizacional. Toda mi carrera ha sido en religios humano. Llegué a México hace 15 años. Llevaba desarrollo organizacional para Latinoamérica. Siempre me tocaba trabajar con temas de excelencia operacional, buscar talentos en la región. Y bueno, y así fui creciendo. Finalmente conocí un mexicano, mi esposo, Raúl. Y finalmente me quedé en México. Había pensado, había venido por dos años y bueno, yo llevo 15. Y bueno, estamos más o menos igual. Yo llevo 15. Yo llevo 15. Así que estamos más o menos... Y le decía a Raúl, pues ya tengo marido mexicano, hijo mexicano, pues parece que... Ya me voy a dejar un rato. Tengo uno, Mateo, de 9 años. Súper consentido. Pero bueno. Y bueno, y finalmente me fui a Telefónica. Llegué a Terra. ¿Se acuerdan de Terra? Ustedes, por supuesto, se acuerdan de Terra. Estuve en Terra, pues casi 10 años. Ok. Primeramente llevando a México, después entramos a América. Después me quedé como responsable de recursos humanos de toda la región, desde Estados Unidos hasta Brasil. Y un súper reto, la verdad. Y hace dos años me vine a la operadora Telefónica México. Llegué en un rol llevando la parte hard de recursos humanos, planeación, presupuestos, organización. O sea, la mala de la película. Y por ahí me pidieron apoyar en el proyecto de Cintura, del proyecto estratégico que le llamábamos el PEC. Y conmigo quedando también un poco en cultura. El año pasado inició todo el tema de agilidad. Agilidad. Y apareció la agilidad. Transformación digital. Y empezaron a hablar de este tema. Y yo levanté la mano. Dije, yo quiero, yo quiero. Determinando las cosas nuevas, los desafíos. Me gusta mucho aprender. Continuamente estar aprendiendo. Y finalmente en enero de este año se creó el rol de HR Transformation. Entonces ahora estoy full transformación. Estoy junto con el director de transformación digital. Llevamos la oficina de transformación Agile. Hay dos cabezas importantes, la parte de transformación y la parte de personas. Y a mí me toca estar en la parte de personas. Entonces, es... ¿Y el otro qué lleva? ¿Y el otro qué lleva? Y Mariano, otro argentino, Mariano lleva la parte de transformación digital. Entonces él lleva como la parte estratégica del portafolio. Y yo llevo lo que es personas. O sea, cómo preparamos a los equipos para estar en estas iniciativas Agile. Cómo preparan los perfiles dentro de la agilidad. Que ahora vamos a hablar más de estos temas. Cómo debemos de crear estos equipos. Cómo sacarlos de su bado y meterlos a trabajar en distintos frameworks de la agilidad. O sea, entonces, bueno. A mí me toca la parte de personas. Pero estoy también aprendiendo un montón del negocio. Es muy interesante. Sí, sí. Así que, bueno. Eso. Podemos estar mil horas hablando de este tema. Bueno, acá Raúl está en su salsa porque él, del equipo que tenemos ahí en el TEC de Monterrey, en la Universidad Católica, en ese school, bueno, y en otros proyectos que tenemos juntos, ¿no? Él es el hombre de agilidad organizacional, ¿no? Sí, equipos ágiles y, bueno, también esta mentalidad ágil que todos necesitamos para empezar a entender esta época y poder actuar en ella, ¿no? Así, ¿cómo lo ven ustedes, María? Bueno, la verdad que yo creo que transformación digital sin agilidad no hay. Empecemos por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la transformación digital para una compañía como Telefónica? Bueno, a ver. La transformación digital llegó y llegó para quedarse. O sea, ya no es opcional, ya no es de voy bien, lo asistí, sino la verdad que Telefónica es una compañía que está en plena transformación, que le apuesta mucho a lo digital. Y la verdad que el COVID llegó y nos hizo decir, ya no hay tiempo, ahora hay que acelerarlo. Incluso hasta nos tocó ahora en pleno COVID, pues, hacer mucho más fuerte el canal digital de ventas, el e-commerce. Nos tocó lanzar un canal digital a través de WhatsApp en plena pandemia. Entonces, tenemos muchos retos. O sea, retos como el IoT, el tema de empezar a trabajar mucho más con temas de robotización. También tenemos un proyecto muy importante de Arrateaz, que está funcionando súper bien. Ya tenemos algunos robots, si dieran más. Y la verdad que todo este camino de la transformación digital es súper alineado a gente, ¿no? O sea, la transformación digital va de personas. O sea, sí, necesitamos tecnología, necesitamos procesos, pero sin personas no va. Y la verdad que en Telefónica esa es la gran mancuerna que se ha hecho, ¿no? Que la transformación digital es compañía, las personas van en el centro. Y si las personas van en el centro, tendremos clientes mucho más satisfechos. Entonces, logramos esta mancuerna entre transformación digital y personas. Transformación digital, lo que es la oficina ya en la lidera, el vicepresidente de personas y el vicepresidente de transformación digital. O sea, entonces, esto va junto, y la verdad que es un súper reto. Es un súper reto, estamos en plena definición también de todo lo que son los perfiles digitales. Porque es una empresa conservadora para ser una empresa digital que está en un camino de descubrimiento. Claro, claro. Sí, yo, por ejemplo, trabajé mucho con Telefónica en Argentina cuando estaba en Winderland. Y después en México ya más con Movistar, ¿no? Entonces ya más con Movistar. Y yo me acuerdo siempre que había un CEO. El CEO de ahora es un CEO con una visión muy humanística, ¿no? Sí, estuve siguiendo el tema y me pareció muy interesante. Yo siempre ponía, quiero buscar, pero no lo encuentro, ¿no? Porque desaparecieron esos archivos. Me acuerdo cuando era Cortina, creo que era el CEO de Telefónica que decía Los palos son míos, ¿sí? Yo con los palos hago lo que quiero. Estaba en un momento como, ¿no? Como que era la vieja escuela y su visión sobre el mundo digital, ¿no? Y bueno, ha ido pasando el tiempo y hoy veo un discurso que es un discurso muy alineado a desarrollar los talentos, a desarrollar la gente. Al final, al final del día, uno de los temas que empujamos mucho con Raúl acá es ¿cuándo las personas dejaron de ser importantes? Pero no en Telefónica, ¿eh? En el mundo, ¿cuándo dejaron? O sea, hubo un momento que perdimos el camino. ¿Tenés idea? ¿Tenés eso más o menos mapeado? ¿Cuándo perdimos el rumbo? No, a ver, yo no sé en qué momento, pero lo que yo veo y también desde el área de organización es las empresas se volvieron muy jerárquicas. Y el tema del estatus, el tema de un director, un vicepresidente, pues es un tema muy, muy importante, ¿no? Incluso, si tú te vas, no sé, en España, en España tú eres un gerente y ya es como el top, ¿no? O sea, ser director es como, ya vas de salida casi en tu carrera de organización. Claro, claro, claro. Yo me acuerdo cuando llegué a México y no, o sea, ser gerente era como, bueno, fue a la mitad de mi carrera. O sea, México, por ejemplo, es uno de los países que tiene mucho más niveles de jerarquía. Yo creo que en ese momento que las organizaciones empezaron a crecer, que las jerarquías se fueron haciendo cada vez más fuertes, las personas de cierta manera empezaron, no sé si está bien decir dejaron de ser personas, pero te volviste un número más de la nómina. Claro, claro. Es raro, el CEO de la compañía. Entra en un llamador y te diga, hola María, ¿cómo andás? Claro, claro. Es raro, porque los niveles, los layers en una organización son un montón. Entonces, el último, el último, pues nadie lo conoce. Y justamente eso es lo bonito de ahora, ¿no? Hacer el mundo mucho más humano. O sea, que último de la cadena muchas veces es el que tiene la idea. Absolutamente, absolutamente. Si yo te contaba al principio que Raúl, yo no conocía a Raúl, él trabajaba en toda la parte de agilidad, etcétera, ¿no? Y uno de los proyectos que me pareció más interesante que estaba haciendo Raúl era el que se llamaba Plan Operador, ¿no? Que era sacar la supervisión en el piso de manufactura. ¿Nos contás un poquito, Raúl, de eso? Sí, claro. Sí, sí, esto es un poco lo que se habla hoy de dejar el control y empezar a habilitar a las personas a que sean quienes son, como ustedes venían conversando, que es el tema de habilitar a la persona completa, una que opera, que hace mantenimiento, que también mejora, y también de alguna forma tiene la capacidad de reinventarse o regenerar, y ese dejar el control, digamos, en una manufactura antigua como la que nosotros teníamos, ¿cierto? Era todo un reto, un desafío, pero esto de habilitar a las personas a encontrar, digamos, su mejor versión y a encontrar que también eran parte de un equipo en el cual las personas podían lograr también su pleno bienestar y ser personas completas. Este fue un proyecto muy, muy interesante que empezó en Nucón en los años 70, se trasladó, digamos, a todas las plantas y todos los sitios en la compañía en los años 80, y ahí, bueno, empezamos nosotros, a mí me mandaron a Estados Unidos y Canadá a ver los modelos que había en los años 88, 89, y en el 90 empezamos a implementarlo, y la verdad que hicimos camino a la andada, ¿no? ¿Nisto? Sí, muy interesante. Bueno, yo no lo miraba desde afuera, pero estaba en otra parte. Yo también me voy a hacer la parte de automatización. Y lo que creo que es clave en lo que decía justo Néstor, de en qué momento nos volvimos tan jerárquicos. Claro. El tema del control, lo burocrático que somos, como la toma de decisiones súper lentas, cuando hay tantos, tantos niveles. Entonces, si volvemos al tema de la parte de la transformación en recursos humanos, creo que el tema de la organización, el tema de la cultura, creo que es el tema más importante que tenemos, porque no vas a poder transformar digitalmente una compañía si no cambias la cultura. Claro. Y para cambiar la cultura, necesitas cambiar los comportamientos de la gente. Y no es fácil que al vicepresidente, ya no puedes tener oficina, porque necesitamos que tengas más cercanía a la gente y que te sientes en una mesa con un equipo y ya no vas a tener un equipo a cargo. O sea, ¿cómo? Eso creo que es el gran reto de la transformación de recursos humanos. Una pregunta, porque yo a veces tengo la sensación que derribamos la parte superficial y todo. No tengamos oficina, ¿no? O tengamos espacios con frases motivacionales, o pintémonos el pelo de verde, ¿no es cierto? Pero en realidad se está consiguiendo ese cambio, porque lo otro es más fácil. Cambiemos la sala, ¿no? Pintémonos muebles, camímonos muebles. Bueno, ahora nadie tiene oficina. No me acuerdo cuando estábamos en Tupont y nos movimos de madero que estaba en Ciudad de Buenos Aires a la fábrica, ¿no? Y todo el mundo quería volver a construir su imperio, ¿no? Con ventanas, paredes. Y nosotros estábamos planteando que queríamos espacios todos abiertos. Y había algunos que nos decían, si tú me sacas de la oficina, yo te corro. Lo voy a hacer todo lo posible, va a correr. Entonces íbamos ofreciendo a la compañía brasileña en ese momento y decíamos, tal no quiere saber nada. Y él iba después y decía, esta pared es muy dura. Es muy dura, esta pared es muy dura. Es muy dura porque no se puede tirar esa pared. Sí, 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 claro, jefe. O sea, tenía que llegar el presidente de la compañía para decir, tengo que tirar esta pared de la oficina porque estamos tratando de tener espacios abiertos, ¿no? Mira, yo creo que los espacios abiertos, el poner la oficina verde y ponerte el pelo verde y poner la oficina bonita con cojines no sirve de nada si el comportamiento no cambia. O sea, y no hay manera de cambiar la cultura si el comportamiento, valores no cambian. Entonces, sí, hay muchas empresas, como dices, hay que ponerse de moda, ¿no? Y hay que poner los colores. Claro, eso es importante. Son símbolos. Pero no es todo, ¿no? Claro, después tienes que poner mecanismos en pie para que realmente haya... Y si vamos a estar acá, si yo... Si nos vamos a meter en el colo del silencio, ¿no? Que nos vamos a traer... Este es el que usaban antes en Buenos Aires, en Montevideo, porque esos colos de vidrio para los anguchitos de miga, para las facturas, ¿no? Si nos encontramos uno de los gigantes para hablar y que no nos escuche nada, estamos en la misma, ¿no? No, pero mira, o sea, la verdad es que yo creo que esto... A ver, la cultura no se cambia de un día para otro, no se va a cambiar como dice la oficina a nadie, ¿no? Claro, claro. Todo tiene que tener un deseo, y creo que ese es el gran reto que tiene el reproductivo humano. O sea, los procesos de cambio son dolorosos, y más en empresas tan jerárquicas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo le decía ayer justo, ayer, no, perdóname, en viernes, a un equipo. Le voy a preguntar a Fulana, que era su jefe, ¿no? No, tú estás en un equipo, tú eres el Stump Master, o sea, tú decides. ¿Cómo voy a decidir yo? ¿Y esto? Bueno, ahí tenés, claro, ahí tenés, porque ahí está el poder real. El otro día tuvimos invitada a Sonsoles, que nos estuvo hablando, haciendo una metáfora de las orquiestas, de la música clásica, y la evolución a la música contemporánea, y dice, ese es un pasaje fantástico, porque ahí se cayeron las jerarquías, se cayeron los esquemas de poder. Entonces, estábamos con Raúl así, ¿no? Porque, claro, estábamos mostrándonos una metáfora muy bonito, lo que significa tener compartimentos estantos, acá los violines, acá las violas, acá las cuerdas, acá los vientos, ¿no? Entonces, de pronto dice, no, estamos armando partituras completamente distintas. Estamos así en los otros, porque, bueno, hay gente haciendo cosas muy inspirativas. Un poco el desafío que tiene la humanidad, porque lo que estamos viendo es que el liderazgo está siendo cuestionado, estamos viendo que también, por más programas que tenemos, por más inversiones que se hagan, nunca han superado esta capacidad que tienen los equipos para poder reinventarse y hacerle frente a esto que viene, que es complejo, que es difícil, que donde no hay soluciones, donde ya no hay más expertos. Por eso el campo de la agilidad ha crecido tanto y no es una moda, sino, como tú decías, ha venido a quedarse y a ayudar a este proceso de transformación de las personas, pero fundamentalmente de las organizaciones que requieren, ¿no? Esta agilidad, esta flexibilidad, Sí, 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 tal cual. Nosotros, por ejemplo, acabamos de sacar y lanzamos la atención digital por WhatsApp en plena pandemia y somos el primer operador en México en este servicio. O sea, fue un equipo ágil. Se hizo en tres meses. Se hizo en tres meses, pero es un equipo ágil multidisciplinar donde hay gente de tecnología, gente de biblioteca, gente de atención, gente de marketing, y todos están en una mesa de trabajo trabajando en un proyecto en común, un objetivo en común. Entonces, el mismo tipo decía, si no hubiera sido así, nunca lo hubiéramos hecho en tres meses. porque a mí lo que me gusta mucho, por eso yo estoy defiendo y estoy convencida de que la agilidad es la nueva forma de trabajo, porque es la única manera de eliminar silos, es la única manera de quitar como estos muchos de poder y quién se lleva a la estrella. Todo el equipo es igual. En la mesa de trabajo allá hay, no hay un jefe, todos son iguales, no hay jerarquía, todos deciden igual. Y si te equivocas, te equivocas y aprendemos del error y la retrospectiva, analizamos por qué nos equivocamos y next. O sea... Claro, pero eso es un elemento muy importante, ¿no? Porque eso es mucho más difícil de cambiar que cambiar los muebles y pintar frases. Por ejemplo, cuando una persona se equivoca, ¿no? Y sacan una regla de dos metros y le pegan los dedos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, cambiar eso y darle espacio para que la gente se equivoque, se equivoque de una manera consciente, que aprendan, ¿no es cierto? Estamos en una compañía para equivocarnos, pero hay que ser un proceso virtuoso, ¿no? Y el quitarle a la gente el miedo, porque muchas veces te equivocas, te corren, ¿no? Entonces, también este es un desafío que tenemos de déjale a la gente ser. Y sí, se va a equivocar y vamos a aprender, cuando se equivoquen tres veces en lo mismo, bueno, ya tendremos que ver, ¿no? Pero ya no es ocultar los errores, no, o sea, la cultura de la agilidad, escucha lo que muestra también es eso, aprender de los errores, incluso el otro día justo decía el vicepresidente de recursos humanos, decía, hagamos un muro de los errores, claro, hagamos un muro de los errores, ¿no? O sea, es como siempre que ponen bonito el reconocimiento al que lo hizo bien, o sea, es este cambio del mindset de, a ver, sí, nos equivocamos y estamos aprendiendo de esto, ¿no? Y es un camino muy largo, es difícil. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo pensás que podría llevar un proceso como este? Y ahí te dejo el muerto, ¿no? Si vamos, a ver, que no hable el profesor acá, pero... No, no, digamos, no, porque está bien, porque mucha gente que está en negocios más chicos, ¿no? Que no tienen por ahí los contactos, la estructura, como para poder armar procesos de transformación digital. Hay gente que va y le piden, oye, yo quiero que los próximos tres meses, ¿no? No, son procesos culturales, llevan años. Son procesos culturales, llevan años, o sea, no hay ningún modelo replicable, o sea, no es que el modelo y ve telefónica México replica lo que te va a decir fenomenal. No, cada compañía tiene su ADN, tiene su esencia, y el modelo de transformación que escojamos es único, y tiene que ver con los objetivos de negocio, con la cultura, con la gente, con los procesos, o sea, cada empresa es única. Entonces, a una empresa capaz que le lleva dos años, y capaz que a otra empresa le lleva cinco, yo sí creo que esto tiene que partir desde arriba, el CEO de la compañía y el área de recursos humanos tiene que ser el que va con el estandarte de la cultura, o sea, no es de se hace porque está de moda o se hace, vamos a probarlo, no, tiene que estar realmente convencido. Nosotros iniciamos este camino en enero de este año con el nuevo responsable de transformación digital, estamos en, bueno, agosto ya, en plena pandemia, acabamos de hacer un diagnóstico de madurez de los equipos que no tenían todavía nada, estamos en un nivel que se llama uno plus, ¿no? Uno, la medida de, nuestro objetivo en el primer año era llegar a dos, el nivel dos en la agilidad lo que nos dice es que ya entendimos para que la agilidad está como jugando, está como jugando, pero todavía no me es un poco obligado porque decimos, bueno, este proyecto va a agilidad y bueno, pero lo bonito es que ahora acabamos de hacer un, una, un, un contento interno, ¿quién quiere ser un máster? y levantó las manos un montón de gente de área que, wow, porque esta gente realmente, bueno, esto que no son los agentes de cambio porque no estamos obligando nada y entonces estamos en un momento que la gente empieza a entender que no es una moda, que esto sirve y se empiezan a ver resultados y son seis meses esto que tiene. Claro. Pero hay una una entera que está convencida de que este es el camino. Ahí, ahí empiezan, me acuerdo que en Dupont lo que habían implementado y creo que fue uno de los primeros temas que yo le vi a Raúl habían empezado a crear los facilitadores en esa época. Claro, era gente que te ayudaba a organizar reuniones, al principio parecía como que eran tipos que te ayudaban a montar una reunión, ¿no? Pero en realidad lo que te estaban ayudando era definir los problemas y a generar cursos de acción. Era muy bonito, al principio como no se entendía mucho qué rol tenía y hasta que después la organización nos empezó a incorporar cada vez que tenías una reunión importante los llamabas y todos ellos te ayudaban en el proceso, cómo llevarlo adelante, los entregables, etcétera. Y después la organización empezó a copiar esos comportamientos, ¿no? Porque después todo el mundo ya empezaba a ver cómo funcionaba y ya en ese momento decías, bueno, ya estamos teniendo otra forma de resolver los problemas, ¿no? O de encargar las... Hay como un enfoque, no sé si tú coincides conmigo, María, que por ahí hay un enfoque muy de fiesta, de colores, de cosas que, ¿no? Toda esta parafernalia de elementos que acompañan a la actividad y que son, bueno, buenos para la fotografía, pero que en realidad en el fondo es lo que dice Néstor. Acá el tema es ayudar a la gente a enfocarse en cuáles son los problemas, a tener una mentalidad de diseño, a poder, digamos, generar la capacidad para resolverlo por sí solos y no buscando expertos. Eso requiere ese proceso que tú mencionabas de años de trabajo para cambiar esa cultura y algunos quieren, ¿no? La cultura express, ya quiero, ¿no? Tres meses, seis meses. O el show. O el show. Estar dando un entrenamiento en una compañía, no voy a decir cuál, y sentía calado en una fiesta, ¿verdad? Y te dije, oigan, no, no, lo que pasa es que estamos trabajando en agilidad, sí, pues están bailando, se lo pasan gritando todo el tiempo, salían a dar vueltas por alrededor de la oficina. Bueno, están bien, si quieren aterrizar un punto claro, está concreto, pero no es ponerse a jugar, ¿no? O sea, claro. O sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Y como les decía recién, o sea, ningún modelo practicable es un tema hoy que está en auge, pero si pensamos en una pirámide de agilidad, el 30% de la pirámide es metodología, es estructura, es estructura, es estructura, pero el 70% es cultura. Claro, claro. Cercanía, compromiso, colaboración, transparencia, entonces, yo creo que de ahí a confundirlo en fiesta, claro, claro, siempre nos permitimos un mensaje raro, ¿no? Sí, a ver, lo que se busca mucho en la agilidad es reconocer y celebrar los logros, quizás de ahí diferente, pero bueno, tenemos un pulmón, le damos un aplauso virtual y ya, claro, 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 no, nos referimos con Raúl a eso, ¿no? Que a veces, y eso preocupa mucho a los niveles altos, porque de verdad dicen, mi compañía perdió el control, ¿no? Mi compañía ha perdido el control, porque claro, o sea, resulta que antes uno trataba de tener un ambiente de trabajo más o menos, bueno, del otro lado, ¿no? Rígido, muy solemne, ¿no? Bueno, por ahí, a veces tenés que irte al otro extremo para encontrar un punto intermedio, ¿no? También, ¿no? claro, claro. Ahí, Pepe, en el concurso se está escribiendo en los comentarios, Pepe, escribe más chiquito porque me tapa toda la pantalla, ¿no? El otro, le puse un segundito, ¿no? ¿Es necesario que se den cuenta que necesitan eficacia? Bueno, yo, estábamos hablando de Dupont, no de Dau, pero bueno. Bueno, es que ahora, ahora, bueno, Dau y se fusionaron, pero en realidad sigue siendo en algunas partes Dupont, y Dau es más la parte química, ¿no? Bueno, ¿hay algún comentario para hacerle, es necesario que se den cuenta que necesitan implicarse en talleres tecnológicos y en talleres de capacitación para eliminar tanto, bueno, hay, ¿hay un amigo que le vendiera algo? hay como, es interesante este enfoque que contabas y que ustedes adoptaron que es esto de tener alguien por la parte digamos más tecnológica y alguien como tú con la parte más humana y una de las críticas que se le hace agilidad un poco es esto que los Scrum Master o los Scrum Master en realidad son muy soft para lo que se necesita y en realidad tienen que tener las dos piernas fuertes las dos bases tanto la tecnológica para poder ayudar a entender mejor el problema desde el punto de vista del usuario desde el punto de vista técnico que se requiere y esta otra parte que es aprovechar al máximo el completo potencial de las personas ¿cómo los manejan ustedes en el día a día? Sí, a ver el Scrum Master como sabes es un rol súper importante en la agilidad el Product Owner y el Scrum Master son como los dos roles de liderazgo dentro del equipo agil ninguno es jefe de ninguno el Scrum es una diferencia del Product Owner el Scrum es como el facilitador de herramientas de prácticas de frameworks o sea no necesariamente tiene que tener un perfil técnico si lo tiene es un valor adicional o sea acuérdate que nosotros tenemos un portafolio de iniciativas ágiles que es un portafolio compañía hay iniciativas de robotización y automatización desde un proceso no sé de recursos humanos hasta un robot para un proceso de roaming nacional ¿no? entonces el perfil un Scrum no necesariamente tiene que ser técnico alguien de recursos humanos que tiene un perfil quizás más soft puede ser Scrum para ser Scrum tú inicias una carrera en agilidad donde vas a ir pasando también por las distintas metodologías prácticas frameworks de agilidad lo que sí puede que tener un Scrum Master es ciertas competencias soft que parece que no pero sí las necesita tiene que ser una persona súper apasionada que sea un líder neto un acto perdón que realmente pueda llevar al equipo a que se cumplan con las ceremonias que requiere un proyecto nosotros así lo tenemos hemos diseñado una le decimos un career path para el para el o sea que inicia con fundamentos ágiles ¿no? o sea luego de ahí empieza a hacerse muy fuerte en temas de Scrum en temas de Kanban en temas de Design Thinking en temas de DevOps dependiendo de las necesidades que tenemos y pasa por un desarrollo de liderazgo o sea estamos dando Management 3.0 para los Scrum Masters que es como esta nueva nueva manera de liderar ¿no? entonces pasan por este camino y su paso siguiente de carrera cuando pasó por toda la academia de un Scrum Master tiene la oportunidad de irse como Product Owner que ya es como mucho más visión estratégica más visión de negocio y lo bonito de esto y como yo siempre le digo a los equipos si tú eres Scrum Master o sea te va a dar una visión enorme de la compañía porque tú vas a estar listo para tomar cualquier proyecto de la compañía independientemente de tu perfil original cuál es ¿no? entonces estamos un poco estamos en eso todavía no tenemos no tenemos roles full agile somos un modelo híbrido lo cual es un doble desafío porque la gente sigue en Subau y además está en la oficina de CAI entonces estamos como con este rol todavía de dual de organización dual entre una organización todavía tradicional y estamos en este camino a actividad y bueno yo soy la primera que busco impulsar en tener una célula full agile con gente que podamos asignar a distintos proyectos porque si estamos avanzando de la manera que estamos avanzando que estudiamos full sería espectacular pero bueno no es cierto porque hay que seguir corriendo porque hay que seguir corriendo las operaciones ¿verdad? hay que seguir corriendo porque al mismo tiempo bueno tengo que crear una nueva cultura pero la vieja cultura tiene que seguir o sea alguien tiene que seguir atendiendo al cliente ¿no? o sea el bau tiene que seguir es difícil separar el bau de la agilidad pero pero aquí estamos incluso hay algunos squads que ya tienen una célula operativa y una célula más estratégica y la célula operativa prácticamente es el bau pero están resolviendo el bau en agilidad entonces es mucho más rápido la manera de reaccionar y la manera de resolver los problemas por ahí cuenta un poquito qué es el bau porque por ahí hay alguna gente que no bueno el bau me refiero a tu día a día lo que sí o sí tienes que hacer o sea no sé el área de atención al cliente todas las incidencias que todos los días que el cliente se queja de esto que el cliente se queja de aquello eso sí exacto es como día a día ¿no? como dijo Néstor el otro día en el programa mencionábamos ¿te acuerdas Néstor? que hablábamos de que Dave Snowden que es el creador este del marco de Cinefin que habla de esto ¿no? de las cinco grandes áreas digamos en las cuales desplegamos nuestros problemas y hablaba de que sería importante cambiar la palabra esa de de mindset a un mind flex ¿no? que esto requiere un poco de estar en la flexibilidad como característica esencial de las personas que componen los equipos ágiles tal cual yo me acuerdo cuando empezó el COVID nosotros teníamos casi tres meses en este camino yo decía no se va a acabar la agilidad se van a acabar los equipos o sea ¿cómo vamos a trabajar en remoto? o sea y los post-its me decía yo claro aquí los post-its ahí está ahí volvió ahí claro pero los entros en una emergencia sí o sea y realmente o sea este mindset de flexibilidad o sea es increíble o sea y que los jefes empiecen a respetar y aceptar que los equipos trabajan de esta manera hay herramientas colaborativas que son increíbles para trabajar en tu vida pero hay que ser flexible porque nos pasaba al principio que estábamos en una o sea en una sesión colaborativa con un muro con los post-its virtuales y el jefe decía no, no, no me mandan un powerpoint y ahí hay con los líderes hacer todo este trabajo de líderes flexibles líderes de confianza o sea hay muchos temas creo que le tocaste también un buen punto Raúl con el tema de flexibilidad y en esta nueva normalidad y en estos nuevos modelos de trabajo o sea sin flexibilidad y sin confianza no hay manera como planificamos un poquito esto estábamos hablando de bueno modelos híbridos ¿no? que te decías que estaban dando vuelta como apartamento conectarlo con la con la pandemia ¿no es cierto? ¿cómo se organizaron? ¿cómo se organizaron? ¿cómo se organizaron? te cuento que a ver Telefónica en Panamérica hoy justo estamos diseñando un modelo de trabajo que le llamamos Nuevas Formas de Trabajar está muy enfocado en modelos híbridos que justamente estamos diseñando por país cómo va a ser el modelo híbrido porque a ver no podemos perder de vista el tema de temas regulatorios en los países hay países que tienen ya o sea regulado el tema del trabajo remoto otros no entonces hay en algunos países que si tú dices nos vamos 50% de nuestra jornada laboral a remoto tienes que pagar impuestos o sea realmente es un proyecto muy amplio pero no vemos no vemos manera de regresar a trabajar si no es en un modelo híbrido ¿cómo es eso de la respuesta? no entendí ¿el modelo híbrido? sí no lo de los impuestos que decías por ejemplo bueno tú sabes que en México el tema de la regulación de la ley del trabajo remoto todavía está en revisión en la cámara pero hay países como por ejemplo Perú y Colombia creo que también ya lo tiene que si la empresa tiene a su gente con más del 50% del tiempo tienen que pagar impuestos al gobierno hay otros países que por ejemplo lo que tienen es que tienen la obligación de darle a la gente un bono o una resolución variable por el tiempo que trabajan en remoto ya sea pagarle luz pagarle internet pagarle hasta la silla ergonómica para que no se rompa la ley claro claro bueno claro tiene un montón de temas porque por un lado por un lado cuando tú te vas por ejemplo yo a veces lo que veo es que tengo internet bien pero en otros momentos tengo internet mal eso al final del día genera un montón de angustia la persona que está trabajando remoto porque dice bueno esto es lo que yo tenía para mi uso doméstico si ahora quiero transmitir lunes, miércoles y viernes un programa en streaming más clases si ahora voy a tener que gastar otro paquete entonces ahí hay un costo asociado tiene que ver con el tema de los muebles si yo no tengo una buena silla me rompo la espalda uno de los grandes problemas es el tema de la espalda yo me estoy destruyendo la espalda hay un montón de cosas mira este la verdad que es un tema que podemos hablar horas porque un modelo híbrido tiene como muchas aristas ¿cómo es la comunicación de la gente que va a trabajar en un modelo híbrido? ¿le vas a seguir pagando lo mismo que le pagabas cuando estabas full time en la oficina o va a entrar en una forma de una compensación variable porque le vas a tener que pagar un bono para el internet un bono para la luz o sea en la silla entonces estamos como en esta discusión el tema de modelos híbridos es algo nuevo pero que no hay una opción de no ir a un modelo híbrido porque o sea hace poco decíamos no, no, no regresamos todos a la oficina no, no hay manera de regresar todos a la oficina porque la transformación y la digitalización llegó para quedarse entonces hay más digitalización la comunicación es muchísima entonces ahora el tema es ¿cuál es el mejor modelo híbrido? el mejor modelo híbrido es que la gente vaya a la oficina solo cuando lo requieren en la oficina que la gente vaya a la oficina tres veces a la semana una semana sí una semana no como Finlandia Reino Unido o sea cuatro veces a la semana y ahora van a descansar tres días o sea la discusión es muy amplia entonces posiblemente vayamos regresando por fases lo que sí está comprobado y si mi jefe me está escuchando me va a regañar o sea hoy ya sabemos que todos los puestos al menos en telefónica pueden hacer como la gente ha respondido perfectamente y si la gente no es productiva hoy no es porque el trabajo en remoto no funcione es porque estamos en un confinamiento porque no es mal no no porque hay un montón de elementos por ejemplo el tema de los chicos es un tema complicadísimo hoy estuvimos volviendo a tocar el tema acá en casa y con unos amigos por octava vez como porque bueno si están los chicos en casa uno tiene que hacerse cargo de los chicos entonces y las escuelas que por ahí no están entendiendo las escuelas no están entendiendo nada perdón pero las escuelas no están entendiendo porque no entienden la realidad de las escuelas no los papás se tienen que hacer cargo de el trabajo de los chicos no o sea o sea yo que tengo hijo chico y conectarlo o sea mi marido en una reunión y yo en otra y el pobre niño ya se perdió la clase porque no sabe conectarse o sea por eso hablamos de modelos híbridos porque los niños también van a leer un modelo híbrido hay muchos colegios muchas escuelas que ya vieron esta acción si tú quieres mandarlo mándalo si tú lo quieres dejar por seguridad en tu casa déjalo entonces ¿qué haces? ¿no? claro claro no es un tema la verdad que es muy difícil es interesante no sé si María lo ves que hoy ya está como aceptado yo veo en algunas de las clases o en algunos de los meetings que se hacen a través de este medio que ya la aparición de un gato por ejemplo el otro día veía aparecía y el hombre explicaba decía bueno tengo un gato acá que él hace lo que quiere fuera de mi control y todos nos reíamos y acompañábamos es como que sacamos sacamos el cartón o el acartonamiento y teníamos no esto es así esto es así los silo yo creo que sí de alguna manera ese acartonamiento que tenía no o sea somos personas y somos más humanos y somos más flexibles porque esto llegó y así nos tocó y entonces los líderes de las compañías lo están entendiendo de esta manera el otro día leía también un artículo y justo decía vamos a tener que ser muy fuerte emocionalmente porque no es de sólo aprender inteligencia artificial IoT el Big Dad no o sea ahora las emociones el tema de la empatía el tema de sí está con el hijito le tiene que dar de comer no se puede conectar o sea el líder que no entienda eso realmente está con un pie afuera de la nueva normalidad y eso es claro Néstor eso es para escribirlo Néstor tienes que escribir aquí el líder el líder que no entiende o no empatiza digamos con lo que sienten las personas de su organización está con un pie afuera de la nueva normalidad realmente ¿verdad? o sea el otro día en este proyecto que les cuento de Panamérica uno de los objetivos que nos pone somos también un equipo multidisciplinar con gente de todos los países a mí me toca liderarlo pero tengo un equipo con gente simila de varios países ¿no? y entonces nos ponen un objetivo desarrollar un sistema de productividad o sea entonces dijimos ¿qué es productividad en la nueva normalidad? que bueno nosotros tenemos que liderar con confianza y los líderes ser mil veces más empáticos mil veces más flexibles porque si no no son parte de la nueva normalidad o sea no es posible que en el 2020 saliendo de una pandemia ojalá pronto que nosotros digamos a la gente te voy a controlar cuántas horas estuviste conectado en Teams te voy a controlar cuántas horas entraste al workplace a ver la información de la compañía o sea a ver productividad con las áreas un coxente o sea operación o sea puestos que por su naturaleza son 100% operativos bueno sí pero en la nueva normalidad ¿qué es productividad? ¿cómo de medir a la gente? no debemos de confiar en la gente ¿y cuál sería un modelo ideal? tener organizaciones en redarquías que trabajen por proyectos y entonces los medimos por proyectos entonces la gente se podrá conectar hay gente que se concentra en la madrugada y le gusta trabajar toda la madrugada o sea eso eso es la nueva normalidad que seamos buenos liderando y organizando ¿no? porque si el otro día alguien decía bueno lo que pasa es que uno lo tiene allá afuera sale y le dice una cosa lo tiene allá afuera sale y le dice otra sí pues la persona tiene organizado su tiempo te digo porque yo lo he hecho muchísimo a veces esa persona tiene ordenado su tiempo oye porque no es más ordenado no tenía mi tiempo organizado lo llamaste cinco veces cambiaste cinco veces en los temas que yo tenía trabajando ¿no? eso requiere que seamos líderes muy organizados que sepamos delegar delegar y no tirar ¿no? una cosa es delegar otra cosa es tirar bueno ahí vamos a entrar Néstor en la discusión de delegar y empoderar ¿eh? una cosa es delegar y otra es tirar les pita la cosa por la cabeza yo no veo lo que tú dijiste de la organización me parece clave o sea a mí me cuelen tres juntas a mucho tiempo no hay manera y hay gente que está en una conferencia y es una que está en otra porque la gente tampoco sabe decir que no porque la gente tiene un montón de miedo porque es incapaz de decirle a su jefe no puedo entonces realmente miles de retos en esta nueva normalidad y por ejemplo ¿cómo nos podemos desarrollar mejor? o sea cuando tú le hablas a la gente de todas las herramientas digitales que hay para que te ayuden a organizarte la gente te mira así y me está loca de qué habla entonces todo el camino de preparar a la gente en el mundo digital o sea el otro día a mí me pidieron hacer un toolbox de innovación de innovación colaborativa o sea yo creo que tengo mil mil o sea voy a escoger las cinco que la compañía debería de trabajar y que toda la compañía trabaje en eso pero de ahí a que realmente lo hagamos o sea nos falta empezar a recorrer un gran camino de una empresa restringida que no tenemos entonces ¿cuánto tiempo nos va a llevar el cambio Néstor? no sé no sé claro bueno si quieres te eximo de esa pregunta no pero cambio cultural requiere muchos años eso es un poco lo que quería era que demos esa idea de que los cambios culturales requieren muchos años para llevar adelante porque bueno es un proceso que la gente va a ir incorporando a poco y quiera hacer un cambio cultural de un día para otro se va a dar cuenta de que es un error el otro tema que teníamos teníamos 47 minutos ¿cómo podemos hacer con Raúl? increíble uno se va al tiempo la formación digital de la cultura nosotros lo llamamos como el pilar 2 de 4 siempre decimos estrategia gente proceso de tecnología la tecnología si los procesos adecuados no le sacas provecho los procesos si no tienes la cultura adecuada es muy difícil llevarlo adelante y si no hay una estrategia si no hay un entendimiento desde arriba y hay un valor en la búsqueda de ventajas competitivas de la organización la cultura finalmente no se va a dar pero no es que la cultura la gente bueno vamos a ver qué cultura tenemos hoy no tiene que haber una intención estratégica de la organización ¿no? ¿cómo ves? sí, a ver yo creo que hemos tocado en la discusión ya este tema a ver la transformación no se va a dar si la cultura no cambia y para cambiar la cultura tiene que cambiar los comportamientos y los comportamientos no solamente es un tema de liderazgo comportamientos de temas digitales perfiles digitales o sea tienes que empezar a pensar en que eres una empresa todo lo que funcionaba hasta hace seis meses hoy cambió y te tienes que adaptar y tienes que adecuar la cultura a esta nueva normalidad y cuando toco este tema hay un tema que es súper amplio que las empresas todavía no están sabiendo cómo empezar o cómo o cómo este hacer un big tag en este tema que es yo no reskilling o sea hay mucha gente muy valiosa de la compañía pero son perfiles que yo no necesitamos entonces o sea cuando empezamos a hablar de temas de reskilling o sea yo hablo mucho de los temas digitales que es lo que nosotros hoy estamos como muy enfocados en esto de lo que les decía un toolbox de herramientas digitales no las teníamos a seis meses porque no las necesitábamos aunque estaban en el internet en todas partes pues no las necesitábamos porque te veías todo el tiempo ponías las reuniones ponías o sea y también o sea automatizar procesos o sea si yo como organización me pongo a revisar en un proceso cuánta gente replica funciones cuánta gente hace cosas por hacer les puedo hacer así un libro una historia entonces cómo preparamos también a la compañía con esta digitalización o sea cómo hacemos este reskilling de personas y quizás también o sea en algún momento pues tendremos que decir hay gente que la tienes que dejar ir y es raro si se me acuerdo cuando vivimos nosotros ese proceso en Dupont lo que se buscó era los supervisores que eran súper poderosos en la planta porque un supervisor te miraba mal y te mandaba directamente a una oficina que no existía y era el código diciéndome corrió cuando buscabas esa oficina que no estaba no existía esa oficina todo el mundo sabía que te habían corrido entonces claro el tipo era muy poderoso y después cuando se empiezan a crear los equipos autodirigidos hubo que recombinarlo y hubo algunos que simularon la conversión que actuaron en el cambio hubo otros que naturalmente cambiaron y hay otros que dijeron directamente no me interesa porque no les interesa y otros que la organización después dice bueno mira estas son las nuevas reglas de juego y entonces en algún momento se les dio un tiempo a todos esos y en algún momento dijeron mira vamos a hacer un proceso de outplay outplacement vamos a acompañar en todo el proceso pero pero darle las chances para que la gente nosotros tenemos un hashtag que se llama do not forget humans nosotros le dijimos que pasen humanos y que hay una familia pero bueno darle las chances también para que la gente entiende que las organizaciones en su camino pero mira yo también creo tengo muchos años trabajando en recursos humanos y yo me acuerdo siempre cuando hacíamos la encuesta de clima laboral que sabemos muy bien siempre lo más bajo era desarrollo siempre lo más bajo era desarrollo pero tenemos una plataforma de learning que tiene 50.000 cursos de lo que tú quieras tú tienes que tener tu opinita de lifelong learning o sea de continuamente porque la empresa es muy difícil que te la mira este es tu camino y cada seis meses te vea movilidad o sea hoy hay mucho mucho de de conocer de tener como esta curiosidad la información está pero hay gente que no le gusta y hay gente que dice no a mí me he contratado un paseo y no hay manera de moverlo pero el tema de la iniciativa ¿no? en cuanto porque quieres un mejor quieres el mejor como tú decías hay mucha gente que tiene mucho conocimiento porque están en la línea de frente ¿no? porque están operando están haciendo tienen mucho conocimiento etcétera pero al mismo tiempo ¿quién puede conocer mejor que uno en qué se tiene que desarrollar? bueno la organización no tiene que contar mira tienes todo esto pero la gente tiene que aprender a ver yo por ejemplo soy fanático de los makerspaces ¿tienen un makerspace? ¿tienen makerspaces? yo soy fanático de los makerspaces porque de alguna manera me parece una linda metáfora ¿no? yo sé que no hay mucho en Latinoamérica porque sienten como son como kinders para grandes donde la gente va miren impresoras que le deben cortar las lases entonces van a jugar a esos espacios y empiezan a ver oye pero tienes que soldar bueno no sé soldar bueno agárrate un tutorial ¿no? aquí tienes un tutorial bueno pero tengo que cortar maestra con un serrucho no sé cortar agárrate un tutorial bueno pero entonces la gente te viene diciendo cuando le preguntas un tema de negocio el tipo te dice bueno agarra un tutorial pero eso no es algo que la gente lo hace natural lo tiene que estar desarrollando porque en el pasado sí bueno pero incluso ahora en el confinamiento ya ves que los primeros meses hicieron una cosa de webinars que explotaba todo gratuito y todo y tú dices o sea que ya llegaba un momento que era que confundía tanta cosa ¿no? entonces como que bueno y entiendo o sea y la gente muchas veces dice por lo menos orientame está bien ¿no? pero una de las cosas que yo veo es que además son profesores a la gente no le gusta leer o sea ahora está de moda los podcasts porque te pones el audífono y lo escuchas pero la gente le gusta leer y no es un tema de bueno lo hacemos digital porque está todo digital no le gusta o sea dale todo lo más resumido posible yo creo que tenemos pero vamos a ir encontrando vamos a ir encontrando por ahí el camino yo por ejemplo a mí me encanta todo lo que sea audible yo prefiero antes que leer un texto prefiero escucharlo ¿no? y si lo escucho y lo voy a leer al mismo tiempo para mí es el doble porque hay gente que es más auditiva ¿no? yo creo que los latinoamericanos tenemos particularidades que tengo que terminar de descubrir para sacar provecho bueno acá hay un tema que no quiero porque ya estamos por ir ya son cinco minutos jerarquía y redarquía wow bueno a ver yo creo y aquí Raúl tú también conoces mucho este tema pues es un poco de lo que hemos estado hablando ¿no? las organizaciones del futuro las organizaciones ágiles ¿cómo deben de funcionar? a ver si me preguntan a mí yo estoy convencida que una organización en redarquía que es una organización que funciona por células con equipos multidisciplinares que toman mucho más rápido o sea tienen un ritmo mucho más acelerado para la toma de acciones para ejecutar para mí es lo ideal pero creo que estamos en un momento de empezar esta transición ¿no? de que estamos conviviendo con una organización jerárquica muy jerárquica estamos empezando a crear como estos modelos que yo les llamo híbridos de actividad entonces empezamos a diseñar este modelo dual ¿no? de jerarquía y redarquía nosotros estamos justo en este proceso hoy tenemos más o menos unas 180 200 personas que están en iniciativas ágiles y están ya son parte de una cuad algunas mesas ágiles tienen distintas células y empezamos a trabajar en este momento estamos en esto y la convivencia no es fácil pero creo creo que para ir a un modelo ágil tenemos que pasar por este proceso porque tampoco es de como decías tú Néstor ah ya se acabó esta cultura se acabó esta estructura y forma ahora entonces porque va a colapsar porque hay un tema de change management enorme o sea la gente jerárquita no sería mucho estrés ¿no? no Raúl sería mucho estrés de que a la gente le digas actúa de la manera que no estás acostumbrado o sea a veces yo no ahora por ejemplo ya con Raúl estamos haciendo estos webinars todo el tiempo pero antes cada vez que se me tenía que contactar para una videoconferencia o algo el nervio organizarla Zoom ¿quién hace el tema para el Zoom ¿no? y si no me lo te ajuntas es una pavada pero enfrentarnos al nuevo genera un montón de... imagínate un director que tiene no sé 80 personas en su equipo y que le digas a partir de mañana tú te vas a poner la redactividad ya no eres director vas a ser líder de una tribu y no vas a tener a nadie en tu equipo más que un equipo multidisciplinar 9 9 9 3 todo a mi vida para llegar a esto ¿no? y ahora resulta que soy uno más eso es como el gran desafío de estas organizaciones que realmente van a ir con una edad ¿no? ¿cómo con qué es esta cuestión? claro es un concepto que no se está trabajando mucho que es el tema este de cómo ayudar a las personas en la transición de un estado al otro o sea hablar de cambio y no hablar de transición me parece que es una visión incompleta y en esto incluimos el tema de cómo cómo manejamos el estrés frente a la incertidumbre cómo manejamos digamos nuestro cambio hacia una mejor versión digamos pero sin haber pulido la anterior o sin haber pasado por todos estos problemas que ustedes comentaban siempre el proceso el cambio genera mucho estrés genera mucha inseguridad genera también como mucha incertidumbre o sea si me voy a una tribu como ¿qué? ¿no? ¿y cómo me van a pagar? o sea ¿qué me va a poner una pluma? pero fíjate por ejemplo yo ahora estoy haciendo estoy haciendo un doctorado en educación y justamente cuando hablábamos del tema este del cambio de la incertidumbre de cómo gestionar digamos este este estado digamos cuando buscamos la bibliografía en realidad nos hemos quedado para explicarla en el 68 o sea no ha habido digamos más evolución se ha hablado mucho de los cambios externos y no se habla tan profundamente de esta red digamos de cambios internos que las personas enfrentamos hoy digamos esta pandemia digamos lo trajo a luz digamos con más fuerza pero necesitamos trabajar eso imagínate que estemos en pleno cambio de tema de una jerarquía a un modelo de jerarquía encima es sumado el confinamiento o sea y aquí ya no tenemos que seguir platicando pero por eso dentro de la propuesta de valor al empleado se va a volver crítico toda la parte de beneficios de 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 o sea toda esta parte de trabajar con la gente del estrés de la psicología todo esto se va a volver súper importante súper importante la gente necesita mucho apoyo la gente no está preparada bueno y de eso se trata y perdónen que los cortes está muy linda la charla me mandé un cafecito un minuto una hora 55 segundos así que bueno tu cierre María me encantó la charla que tuvimos ojalá que sí gracias a usted Carmen la verdad que podemos pasar horas hablando de este tema un cierre para darle un cierre a la charla yo creo que es súper importante que queramos todos evolucionar que aceptemos que la nueva normalidad nos ha transformado y nos va a seguir transformando y el que no entienda lamentablemente se va a quedar muy atrás este es como como el mensaje de no hay que tener miedo es algo nuevo es un camino desconocido pero hay que arriesgarse hay que arriesgarse buenísimo gracias Raúl querido tu cierre bueno yo he disfrutado inmensamente este tema y por eso muchas veces me quedaba ahí escuchando la verdad que es fantástica digamos esta conversación esta charla entre amigos creo que en un mundo de incertezas podemos tener una incerteza que es que el futuro digamos que nos espera es un futuro en el cual va a haber una gran red de equipos multidisciplinarios de científicos de multidisciplina no hay una forma de una sola forma de ver el problema yo creo que los problemas complejos tienen muchas aristas muchos emergentes y lo que se ve es que claramente este enfoque digamos sea equipos ágiles o sean redes de equipos ágiles todo el nombre que le pongamos va a ser este proceso de colaboración creativa entre los talentos de las personas que va a poder hacer frente a este esta gran incertidumbre con la cual abrimos este nuevo milenio así que bueno me parece que fue muy muy actual y muy necesaria esto muchas gracias gracias también Raúl buenísimo me encanta gracias Raúl bueno y el tema y el tema es si ustedes piensan que hay muchos cambios bueno en la gig economy vamos a ser todos independientes viviendo como estamos viviendo Raúl como estoy viviendo yo o sea que no van a tener un sueldo y esa es mi investigación por ejemplo en el tema del futuro del trabajo que no van a tener un sueldo no van a tener un impuesto concreto van a tener que ustedes pagar el sillón la computadora el internet ¿no? no claro porque yo también yo lo que siento que yo estoy viviendo hacia donde estamos evolucionando en el mediano y largo plazo entonces creo que también estas formas de trabajar preparan a la gente para etapas para etapas posteriores ¿no? porque si no los cambios van a ser o sea a mí no me gustaría hoy por ejemplo una persona que está acostumbrada a una oficina a un cargo casi en la corte en la corte inglesa ¿no? y que después de pronto se quedan a la calle que tienen que salir a buscar clientes se tienen que reinventar se tienen que utilizar todas esas herramientas entonces es un cambio impresionante entonces creo que verlo también desde esa perspectiva que de alguna manera van a empezar a preparar para este mundo al cual nos estamos acercando gracias de vuelta gracias María te agradecemos que has compartido tu tiempo con nosotros gracias Raúl que digo como siempre hasta la próxima edición de esto que vamos a llamar la nueva normalidad un abrazo para todos chau chau gracias chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.